¡No, no, no! Me dice el señor obispo que quiere que Emilia esté en el convento. Madre, Emilia solo puede volver a casa si acepta la propuesta de casamiento del general Agüero. Bienvenida. Las decisiones en este convento las tomo yo. Por encima mío solo está el señor obispo. Y Dios nuestro señor. Son enfermas, insanas, invertidas. ¿Quién es Adela? Adela era una interna, pero ya no está entre nosotras. Rebeca, veo cosas. Ya te vas a acostumbrar. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.